Archivadas las objeciones presidenciales, no hubo consenso en el acuerdo que proponía el Centro Democrático para salvar al menos dos de los seis artículos. Regular protestas sociales para evitar actos vandálicos. Algunos senadores apoyan la propuesta, otros consideran que restringe derechos fundamentales. En el Día Internacional del Trabajo, Senado insiste en la estabilidad y equidad laboral. Solidaridad con la Operación Libertad en Venezuela. El Congreso aboga por pronta solución para que retorne la democracia. Senadores, invitados especiales como escritores y conferencistas a la Feria del Libro en Bogotá. ¡Bienvenidos! Para que este alto tribunal resuelva el trámite de las objeciones. Los partidos Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libre y ASI, aliados del gobierno, rechazaron la posición de los senadores que se opusieron a las objeciones presidenciales. Insistirán en que las víctimas deben ser reparadas y que quienes cometieron delitos por narcotráfico después de la firma del acuerdo deben ser extraditados. Los partidos de coalición del gobierno y el Ejecutivo afirmaron que la suerte del proyecto de la ley estatutaria de la JET quedó en manos de la Corte Constitucional. De 108 serían 55 miembros. Los 47 votos están lejísimos. Entonces, lo que significa esto es que un artículo que antes tenía mayoría para hacer una ley estatutaria con las objeciones vuelve a tener un segundo debate y no tuvo las mayorías y por lo tanto no puede existir y sale de la vida jurídica. No se logró consenso a los seis artículos objetados por el presidente Iván Duque y por razones de índole legal será ese tribunal el que dirima las diferencias. Cuando hay divergencia entre la decisión del Senado y de la Cámara se archiva el proyecto. En este sentido, como no fue objetado todo el proyecto de ley, sino unas determinadas disposiciones, esas disposiciones en interpretación del gobierno deben ser archivadas. El texto del proyecto de la ley estatutaria completo será enviado a la Corte Constitucional en los próximos días. Mientras tanto, el Polo Democrático, el partido de la U, Cambio Radical, la Alianza Verde, la Lista de la Decencia y el Partido Liberal y otras colectividades que se opusieron a las objeciones presidenciales reiteraron que el proceso de paz con las FARC se ha consolidado jurídicamente. Para los senadores es claro que la votación de hace dos días tiene validez, por lo tanto a la hora de votar el día de hoy en el recinto se salieron. Lo que corresponde es que el presidente del Senado curse traslado a la Corte Constitucional tanto del resultado de la votación en Cámara como de los resultados de la votación en Senado. Ahora toca esperar que sea la Corte Constitucional la que defina cuál va a ser la situación de estas objeciones de la JEP. Y ahora la Corte Constitucional cumpliendo el procedimiento que había sido determinado va a revisar todo el expediente y no dudamos en que enviará a la sanción presidencial la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz. Ahora los senadores de la República le hacen un llamado a la Corte Constitucional para que se tome el tiempo necesario y de una vez salir de este limbo jurídico en el que se encuentran las objeciones de la JEP. De hecho ya eso había sido cosa juzgada y hay sentencias y hay un artículo de la Constitución que dice que lo que ya es cosa juzgada no se puede legislar. Y se hace es para que el presidente o el Congreso no burle los fallos de la Corte Constitucional. Senadores de la República ahora le hacen el llamado a los magistrados de la Corte Constitucional para que tomen el tiempo necesario que sea para estudiar estas objeciones de la JEP y declararlas convenientes o constitucional para el país. ¿Qué sigue ahora con las objeciones presidenciales para la paz? El secretario general del Senado, Gregorio Elhach Pacheco, explicó el paso que sigue ahora en la Corte Constitucional. De enviarlo otra vez es acatando el auto que ellos produjeron hace unos días, que ordenan allí que se les devuelva ya cuando se haga el trámite correspondiente a la legislación de Fast Track. Y ellos allá en su sabiduría y en el tiempo que consideren decidirán y nos dirán qué paso sigue. Que podría ser pasarlo a la presidencia de la República para sanción o podría ser alguno otro que ellos consideren. Por otra parte, comenzó en el Congreso la discusión final del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. La reducción del precio de los combustibles, modificaciones al sistema pensional y el desmonte de los subsidios de energía y gas son puntos fundamentales en este articulado. ¿Qué otros aspectos se destacan? Le preguntamos a nuestra compañera Ana María Sandoval en el Senado. Así es, Carlos, buenas noches. Pues el Plan Nacional de Desarrollo tiene 349 artículos que tendrán que ser estudiados por la plenaria del Senado de la República. Hasta ahora me acompaña la senadora María del Rosario Guerra, quien es ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Senadora, ¿por qué es tan importante sacar adelante este proyecto? El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del gobierno del presidente Iván Duque. Están materializadas no solo las metas, sino los grandes programas y proyectos que les propuso a los colombianos, pero también ha sido un instrumento donde se han podido incorporar en las bases del plan temas estratégicos en materia de educación, de deporte, de salud, de los sectores que son estratégicos para la equidad, del emprendimiento y la legalidad. Precisamente, senadora, ¿cuáles son los principales puntos objetivos de este Plan de Desarrollo? Yo quiero resaltar las metas, que 7 millones de niños tengan alimentación escolar, que 1.900.000 jóvenes tengan la jornada completa, que los menores de 5 años, alrededor de 2 millones de niños, tengan una atención integral, que haya 600.000 mejoramientos de vivienda, 520.000 nuevas viviendas, pero adicionalmente a ello poder sacar de la pobreza a 2.800.000 colombianos, entre otros temas. Senadora, muchas gracias. Gracias, pues el Plan Nacional de Desarrollo tiene plazo para ser aprobado hasta el próximo martes 7 de mayo. Esta es toda la información desde el Congreso de la República. Ana María Sandoval, NS Noticias. Gracias, Ana María, por esa información. Los desmanes que vivió Bogotá hace unos días cuando encapuchados causaron daños a la Catedral Primada y la Plaza de Bolívar, llevaron a varios senadores a plantear la regulación de las protestas sociales para proteger los bienes públicos y privados y también a la fuerza pública. ¡Viva el maestro con lucha de fuerza! Escenas como estas, aseguran varios senadores, no son aceptables durante las protestas sociales. Por eso, desde la Comisión de Derechos Humanos, se estudiará si es necesario avanzar en una ley que bajo el principio de la proporcionalidad regule las protestas. Como un derecho fundamental que es, a través de una ley estatutaria, podamos regularlo, podamos limitarlo con base en el principio de proporcionalidad. Para algunos legisladores, quienes se infiltran para dañar bienes públicos y privados y maltratar a la fuerza pública, deben ser castigados. Castigar estas posiciones que van en contravía de lo que es de verdad, significa una protesta en Colombia. Según algunos congresistas, no se pueden limitar los derechos a la movilización de la protesta. Dicen que en lugar de restricciones, se deben adoptar medidas preventivas por parte de las autoridades. Más bien se requiere que la fuerza pública y las autoridades correspondientes actúen con medidas preventivas antes que cercenar derechos tan caros a la democracia y a un Estado de derecho como el nuestro. Para otros senadores, los hechos de violencia, como los sucedidos recientemente en Bogotá y en el Cauca, no obedecen a los intereses colectivos de quienes salen a las calles legítimamente a protestar. En todo el mundo tenemos que estar en contra de personas desadaptadas que tratan de deslegitimar la protesta social, infiltrándose, haciéndose pasar como miembros de la protesta. La Comisión de Derechos Humanos realizará tres audiencias públicas para escuchar a todos los sectores de la población sobre la conveniencia de reglamentar o no la protesta social. Incluso, la de exigir pólizas de seguros para reparar los eventuales daños que se originen durante las protestas. A propósito, en el Día Internacional del Trabajo, dirigentes de las centrales obreras se mostraron contrarios al debate legislativo de reglamentar las protestas sociales. Admitieron que algunas marchas han sido infiltradas por grupos irregulares. Marchas como estas, sin encapuchados e infiltrados que protagonizan hechos vandálicos en las ciudades, fortalecen la legitimidad de la protesta y las manifestaciones sociales. Bajo esta premisa, dirigentes de las centrales obreras marcharon en Bogotá durante el Día Internacional del Trabajo y rechazaron una eventual regulación de las protestas porque en su concepto se afectaría el derecho constitucional de la movilización. Me parece importante que el Estado reflexione sobre los hechos que han venido ocurriendo de que personas ajenas y externas a lo que se protesta desde el punto de vista legal se infiltren y malversen finalmente el objetivo, pero no con cargo a las personas responsables o los que lideramos finalmente las marchas. Si al final de las marchas se infiltran grupos de encapuchados, nosotros ¿qué podemos hacer? Esa es una labor que le corresponde a la policía. Para algunos senadores las marchas ya están reguladas constitucionalmente y las mismas no se pueden coartar ni estigmatizar. Que en medio de esas movilizaciones se ocurran hechos violentos, pues eso es completamente ajeno al derecho a la protesta pacífica que se tiene en este país. Y ahí es donde las autoridades tienen que actuar definiendo quiénes son los que están alterando esas marchas. La gente la única manera de hacerse sentir es salir a la calle y como en todos los países del mundo, pues ese es un derecho universal. Sobre el pago de una eventual póliza de seguros por daños a terceros, los dirigentes sindicales argumentan que no es viable y que son las autoridades quienes deben evitar la infiltración de los violentos. A propósito del derecho al trabajo, un grupo de senadores le pidió al gobierno nacional que restrinja las masivas importaciones de telas e insumos del mercado asiático para evitar que continúen las millonarias pérdidas de los empresarios y el despido de cientos de trabajadores del sector textil. Un llamado para proteger al sector textil y de las confecciones formularon varios senadores al gobierno nacional. El aumento de las importaciones de las telas e insumos del mercado asiático ha afectado el comercio y ha ocasionado la pérdida de miles de empleos que genera esta industria. Le decimos al ministro que por cada 400 empleos que generaron los importadores tuvieron que aniquilar 20.000 en el país. Hay una avalancha de confecciones importadas, principalmente de Asia, que están destruyendo el aparato productivo nacional. En una audiencia pública en el Congreso con comerciantes y cámaras de comercio, los senadores propusieron amentar los aranceles a las importaciones de textiles. Esto que buscamos es una política seria que realmente proteja los intereses de la economía colombiana, de la industria colombiana, como lo hacen la mayoría de países del mundo. Los aranceles en Colombia son del 13%, pero la Organización Mundial del Comercio permite un tope hasta del 40%, por ello la propuesta de los senadores. Continúa la confusión y la tensión política en Venezuela. En las últimas horas se confirmó el saldo trágico de cuatro personas muertas y 130 heridos. Ante estos hechos, un grupo de senadores expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y pidió el retorno de la democracia. Los senadores lamentaron los recientes hechos violentos suscitados en Venezuela tras el anuncio del presidente interino Juan Guaidó de comenzar la Operación Libertad. Rechazar contundentemente todas esas violaciones a los derechos humanos, las tanquetas pasando por cuerpos de venezolanos, los francotiradores. Aseguran que la comunidad internacional, específicamente el grupo de Lima, debe seguir presionando para restablecer la democracia en Venezuela. Desde el Congreso hacemos un llamado a la comunidad internacional para que sigamos ejerciendo esa presión de que el pueblo venezolano sea liberado de esa dictadura. Hoy la obligación que tenemos los demócratas del mundo es apoyar a Venezuela durante estas horas en todo este proceso y en lo que viene para la reconstrucción del país. Los legisladores enviaron mensajes de solidaridad al pueblo venezolano y aseguraron que la única salida es realizar elecciones libres. Lo que sigue ahorita es tener la calma, la paciencia para que pueda haber una salida democrática en Venezuela o unas nuevas elecciones o una salida por las buenas del señor Maduro porque lo que sí no queremos, bajo ninguna circunstancia, es un derramamiento de sangre. Que se busque unas elecciones generales es lo mínimo que debe hacer alguien que está pendiente y que es consciente de que no se está llevando por buen camino al país. La convocatoria guaidó de salir a las calles de su país, también se extendió a Bogotá, Júcuta, Río Hacha y otras ciudades fronterizas. El caso del asesinato de un exintegrante de la FARC en Norte de Santander llegó al Senado de la República. Por este hecho serían citados a debate de control político el ministro de Defensa y altos mandos del Ejército. Los investigadores manejan diversas hipótesis. Senadores de diferentes partidos le pidieron a los organismos de investigación llegar hasta las últimas consecuencias para establecer las verdaderas causas del homicidio del exguerrillero Dimar Torres en Convención Norte de Santander. Es el ejército de los colombianos y obviamente los colombianos tenemos formas de controlarlos. Tenemos procuraduría, tenemos fiscalía, tenemos jueces. Y pues estamos atentos a que se dé ese informe por parte de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Una de las hipótesis en la que trabajan los investigadores es que el asesinato de Torres se habría producido por un ajuste de cuentas derivado del narcotráfico. Algo pasó ahí, algún negocio mal hecho, alguna plata que no se entregó. De todas maneras no es la excusa de ninguna forma para que una institución querida por los colombianos como el Ejército tenga personajes que terminen haciendo esto porque le hace daño a toda la institución. En las indagaciones de la Fiscalía y del Ejército y conocidas por algunos integrantes de la Comisión de Paz del Senado de la República se trata de establecer si el caso también tiene relación con la muerte días atrás de un militar en la misma zona. Es decir que van confluyendo en lo que puede entenderse como que sí hay una continuidad de hechos que permiten desconfiar a la comunidad. La región donde ocurrió el asesinato, la aldea Campoalegre en Convención Norte de Santander, alberga extensos cultivos de coca y es una de las zonas más complejas por la presencia del ELN y bandas criminales que se extiende a los municipios del Carmen, el Tarra, Acarí, la Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Senadores propusieron al gobierno establecer una cuota de responsabilidad ambiental a las empresas que exploran y explotan los recursos naturales. Además, insistieron en que las acciones terroristas contra los oleoductos y las reservas naturales deben ser duramente castigadas por la justicia. En lo que va corrido del 2019, 23 oleoductos han sido blancos de ataques terroristas dejando un gran daño ambiental. Pozo Azul en Caño Limón, Coveñas y el oleoducto trasandino en Pupiales, Nariño, fueron los últimos objetivos de esta remetida. Por eso la necesidad tan sentida de, primero, abrir espacios de diálogo, pero también de proteger el medio ambiente y de proteger la población, porque es que esto no puede seguir sucediendo. Estos daños ambientales son causados por grupos delictivos. Por eso, desde el Senado se le pidió al gobierno de Iván Duque que retome los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Oye, que se nos llamaba al ELN que busquemos otra alternativa, que busquemos alternativas del diálogo y no a través de los mecanismos de voladura de oleoductos que simplemente está afectando no solo a la economía de nuestro país, sino que está afectando a nuestros pequeños productores que son los que están en este momento labrando en nuestros campos. Aunque hoy existen leyes de responsabilidad ambiental que buscan mitigar este tipo de daños ambientales, para algunos senadores no son suficientes y urge que se legisle frente al tema. Yo pienso que debemos tener una legislación un poco más fuerte que exija mayor resarcimiento del daño causado y obviamente la afectación que se le puedan producir a las comunidades. Adicionalmente a los atentados terroristas, algunos senadores insisten en mayores compromisos por parte de las empresas para mitigar y compensar los daños que acaban con el ecosistema, contaminan los afluentes y afectan la salud de las comunidades ribereñas. La Comisión Primera del Senado continuó el debate sobre la reforma a la justicia y en la que se plantean ajustes a la estructura de la administración del Poder Judicial. La seguridad jurídica, el acceso y la eficiencia a la justicia son tres de los temas centrales de la reforma. Son varios los cambios que tendrá el proyecto de reforma a la justicia propuesto por el Partido Cambio Radical y el Gobierno, modificaciones que según el ponente del proyecto buscan beneficiar al ciudadano. No es lógico para un ciudadano que una decisión de un juez demore cuatro, cinco, seis años. A veces ya se vuelve un tema en donde la gente ya no cree en su institución y eso es lo que tratamos de mejorar, de darle mejores tiempos y mejor justicia. Se espera que la reforma avance en temas trascendentales, como establecer un presidente judicial, la creación de juzgados de descongestión y que la conciliación se convierta en un elemento importante en la resolución de los conflictos, entre otros. Tenemos varios actos legislativos que están corriendo contra el tiempo. El gobierno espera que los senadores de la Comisión Primera lleguen a un consenso para corregir las deficiencias que tiene el actual sistema judicial. Recursos por 51 mil millones de pesos para la niñez estarían incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Aspectos como la desnutrición, el abuso sexual y la educación están incluidos en el articulado abordado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. A pocos días de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, algunas fundaciones y organizaciones sociales pidieron mayor compromiso del Estado con la infancia a través de una política pública integral que proteja a niños, niñas y adolescentes. Uno no puede fragmentar a los niños. Para que un niño esté bien necesitamos que esté bien nutrido, pero también que tenga buena salud física y mental, pero también que haya acceso a la justicia para los niños y las niñas y que se los trate como seres humanos. Senadores de diferentes partidos insistirán para que en el articulado queden incluidos mecanismos de protección contra delitos de abuso sexual, trabajo infantil y desnutrición. Desde la Comisión de Derechos Humanos, en la cual estoy, presentamos 22 proposiciones, muchos para proteger el tema de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia afectiva, el tema de violencia alimentaria por abandono. Aquí lo que necesitamos es garantizar recursos en educación, recursos también para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene unas tareas importantísimas y no hay articulación y obviamente trabajar en los temas de justicia. Los legisladores esperan que el Pacto por la Primera Infancia y la Adolescencia, contemplado en el Plan de Desarrollo, alcance los 51 mil millones de pesos para una población aproximada de 10 millones de niños. Atención, padres, ¿les han cobrado alguna cuota extraordinaria en las matrículas en universidades o en los colegios? Pues bien, en el Senado se tramita un proyecto que busca poner fin a los cobros extemporáneos que universidades y colegios imponen en las matrículas. Desde el Senado, una iniciativa busca eliminar las matrículas extemporáneas que cobran las instituciones educativas y fijar un plazo mínimo de 15 días para efectuar dicho pago. Para el senador autor de la iniciativa, estos cobros extemporáneos no están cobijados por la ley. Y creemos que es injusto que a veces un padre de familia que le toca duro para pagar una matrícula ordinaria o a veces no puede, ahora cómo hace con la extraordinaria. Y realmente creemos que no es justo y aprovechando que no está normatizado dentro del Ministerio de Educación estamos proponiendo este proyecto para que así sea. Que eso aumenta mucho los gastos y entonces lo que puede ayudar al bolsillo especialmente de personas que están haciendo un esfuerzo por sacar su carrera adelante, es muy beneficioso. En la actualidad, porcentajes de las matrículas extemporáneas oscilan entre el 10 y el 25% del valor de la inscripción ya sea para colegios y universidades. Es loable toda vez que va en beneficio del bolsillo de los colombianos, de los padres de familia de los mismos estudiantes universitarios que trabajan para conseguir esa matrícula y para poder así sufragar los costos de la educación superior. Con esta iniciativa se quiere desincentivar las deserciones de los claustros educativos por falta de pago y evitar el reclutamiento de adolescentes por parte de la delincuencia. En NS Noticias continuamos con el cubrimiento especial de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Bogotá. Algunos senadores fueron invitados de honor como conferencistas y autores de algunas obras literarias. Venezuela se está convirtiendo en la nueva Siria. Estas fueron algunas de las reflexiones del senador Álvaro Uribe Vélez en el conversatorio ¿Qué pasa en Venezuela? realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Al grupo de Lima, gran estrategia. Durante el lanzamiento de la obra Venezuela en su laberinto de la periodista venezolana María Angélica Correa el jefe del Centro Democrático habló de la crisis humanitaria, política, económica y social que vive el vecino país. Esto no es una simple dictadura, una dictadura bananera nuestro problema no es Nicolás Maduro si fuese una simple dictadura ya hubiese salido el usurpador. Es una historiadora de su propia época una patriota con ascendrada convicción democrática y profundos sentimientos humanistas. Por su parte el senador Antonio Sanguino del partido Alianza Verde presentó su libro Bogotá Vivida y Pensada donde esboza algunas problemáticas y soluciones en materia de movilidad, inseguridad y desempleo que afronta la capital. Este es un conjunto de reflexiones sobre la ciudad de Bogotá sobre la agenda pública de la capital de la república sobre los principales problemas y preocupaciones de los bogotanos y bogotanas. En la 32ª Feria del Libro en la que varios senadores participan como autores y conferencistas se han vinculado más de 700 escritores y expositores. A ustedes nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticiero senado en Facebook como noticiero senado y también pueden escribirnos a través del correo noticiero senado arroba senado punto gov punto co Algunas de las personas más representativas en el arte, la cultura, la música y la literatura fueron exaltadas en una exposición en el Congreso. En una colorida exposición dos reconocidos artistas resaltan a través de sus lienzos y pinceles facetas de la cultura nacional. Y con esa nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. Sitios emblemáticos, personajes, fauna, flora y la cultura enmarcan la exposición Colombia, color y magia. La artista plástica Elizabeth Hadduk resalta a través de la literatura, el arte y la música las raíces colombianas. Mi obra se destaca por los colores fuertes, los colores intensos porque da una idea de imágenes alegres. Un hijo de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá también comparte sus creaciones desde lo cotidiano del país y su gente. Sus pinceles se nutren de color, luces y volúmenes. Haciendo un homenaje en arte moderno invitando a todos los maestros internacionales como Alejandro Oregón, los rusos y los norteamericanos. Enriquecer la agenda cultural y respaldar los nuevos talentos es la consigna que desde el Senado respaldan la labor del artista nacional. Nuestros artistas tanto pintores, escultores, actores, escritores pues es la mayor exposición que tenemos de nosotros como sociedad. Las obras exhibidas en el Capitolio y el edificio nuevo del Congreso muestran a grandes talentos también elementos simbólicos del patrimonio de la nación. Como la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas al viento como el sol de la nación.